¡Muy buenas noches! Bienvenidos a otra emisión de Aplausos en la Noche. Estamos aquí listos para comenzar y lo vamos a hacer como hacemos todas las semanas musicalmente, porque canta aquí en Aplausos, Agustina Barograf. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Gracias! Ya no sé qué decir si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor. Solo fuimos tú y yo, todo por igual, debería estar compartido el ardor de este frío, como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido, Cómo tanto amor pudo hacernos tanto mal. Tanto mal. Me desnuda la razón imaginarte solo, Me deshojando el tiempo para no pensar, Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento. Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor. Solo fuimos tú y yo, todo por igual, Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío, Como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido, Cómo tanto amor. Tanto amor. Como tanto amor. Pudo hacernos tanto mal. A ti A ti A ti Muy bien, fuerte aplauso Agustina Valdra Gracias por estar con nosotros